Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo pudiera acercarme a él, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocaré el borde de su manto, levanta tus manos a Dios. Levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Sí, Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo tu amigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Oh sí, pero conmigo, porque delante de ti Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque de maestro, para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús, 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 nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, Jesús Jesús, nombre sin, levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús Jesús Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús 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 No habrá sin igual Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Alguien diga conmigo Aleluya 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 Esta noche Vamos a dejar que sución fluya en este lugar ¿Cuándo dicen Jame? Jame 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 Ahora yo Yo quiero preguntarte hoy ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todo su ser? ¿Cuántos trajeron sus manos? 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 En muchas partes Pero hoy quiero decirte Que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo que hoy vas a ver Solo Dios te puede llenar Solo Dios te puede llenar Solo Dios Solo Dios Di conmigo solo Dios Solo Dios Solo Dios Una vez más quiero ver cuántos trajeron sus manos Cuántos trajeron sus pies Cuántos trajeron todo su ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todos Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo Sí, la tengo Venlo conmigo La tengo La tengo La tengo La opción La opción La opción La opción De Dios La tengo La tengo Sí, la tengo La tengo La opción La opción ésta Sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Ni lo fuerte Sí, la tengo Sí, la tengo La tengo La unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el vicepulso La tengo Sí, la tengo La tengo La tengo Que tienes tú mi hermano, la unción está sobre mí No lo entiendo pero la tengo La tengo La tengo Sí, la tengo La tengo Dilo La tengo Sí, la unción está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Cristo no está muerto, me voy Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento dentro de mi ser Cristo no está muerto, está vivo ¡Está vivo! Sí, la tengo Vino Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo ¡Oh, otra vez! Cristo no está muerto, está vivo Y vino Está vivo Chilo Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en Canadá, lo siento en Chile Lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá Lo siento en Honduras, lo siento en Argentina Lo siento en los estados, lo siento en Puerto Rico Lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi ser ¡Aleluya! 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 ¡Cuantos tienen gozo! ¡Aleluya! 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 Una fiesta ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo tu pueblo Una fiesta ¡Aleluya! 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 Es una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La palabra de Dios nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta ¡Aleluya! 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 ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Mi salvador no está muerto, él no está en una tumba, no Mi salvador no está muerto, pues él resucitó Mi salvador no está muerto, no, no, él no está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues él resucitó Mi salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, fuerte Cristo vive, Cristo vive, fuerte Si Cristo vive, a la verdad con la guitarra Aleluya, los metales, alaben a Cristo Aleluya, la percusión 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 Cristo vive Aleluya, la percusión Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que Tú hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz Señor Habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por Tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás a tu alrededor Cierra tus ojos levanta tus manos y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor 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 Consolador Consolador Te necesito Cada día Más Ah 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 Duda Duda Y temor Hacecha en mi corazón Yo sé que Solo en Ti Yo puedo vivir Sí Sí Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Te necesito cada día más Te necesito cada día más Yo puedo vivir Si Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador Dile Consolador Te necesito Cada día más Aleluya Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh si Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Levanta tu cantico Levanta tu voz Te necesito Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito Dile Oh Padre Oh Padre Si Necesito Hoy Oh Padre 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 Son esas cosas de la vida, que piensas jamás llegarán Y cuando menos lo esperas, te sorprende Ninguno de nosotros está libre, de caer en cualquier tentación Por eso te pido y te ruego, líbrame del mal Solo en Jesús, la vida tiene sentido y toda cosa ayuda para bien Solo es Jesús, quien puede darte la vida, esperanza y libertad Nunca digas nunca porque ahora está, de entregar tu vida a Jesús Todo cambiará, nunca digas nunca porque siempre está, de cambiar tu vida Y entregar más tu corazón Si piensas que todo ha acabado, y no tienes razón de ser Estás muy equivocado, hay salida Pues solo Él te conoce, sabe bien tu necesidad Deposita en Él tu confianza y Él hará Pues solo en Jesús, la vida tiene sentido y toda cosa ayuda para bien Solo es Jesús, quien puede darte la vida, esperanza y libertad Nunca digas nunca porque ahora está, de entregar tu vida a Jesús Y todo cambiará, nunca digas nunca porque siempre está, de cambiar tu vida Y entregar más tu corazón Nunca digas nunca porque ahora está, de entregar tu vida a Jesús Y todo cambiar, nunca digas nunca porque siempre está, de decirle al mundo entero Soy solo de Jesús Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Come on Nunca digas nunca porque ahora está De entregar tu vida a Jesús y todo cambiará Nunca digas nunca porque siempre está De cambiar tu vida y entregar más tu corazón Nunca digas nunca Nunca digas nunca Nunca digas nunca Que loco amor, no lo puedo entender Mi intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Mi intenso amor, no lo puedo entender Mi intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar En ti Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido el calor en la nieve Si has sentido las llamas del hielo O has medido en su alas te lleve O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí Loco por mí, sin razón No lo puedo entender No lo puedo entender Está en mí Que loco amor No lo puedo entender No lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender No lo puedo entender Pero está en mí Así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender, está en mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor Loco por mí Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, intenso amor Fuerza mayor sobre mí Fuerza mayor sobre mí Cantar a Dios Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Anunciar a Dios, bendecir su nombre Anunciar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Cantar a Dios, bendecir su nombre Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Alabanza Suprema alabanza Dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Temer de toda la tierra Dada Jehová Dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Decide entre las naciones Jehová reina Cantada Dios, cántico nuevo Cantada Dios, toda la tierra Cantada Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día su salvación Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Alabanza Alabanza Sí Sí ¡Habráte conmigo! Dada Jehová en la gloria Dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Temer de toda la tierra Dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la gloria y poder Adorada Jehová en su santidad Decide entre las naciones Adorada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Temer de toda la tierra Y dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Decide entre las naciones Y dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la gloria y poder Adorada Jehová en su santidad Temer de toda la tierra Y dada Jehová la gloria y poder Y dada Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Destino entre las naciones ¡Claro reina! ¡El reina! ¡Si el reina dale un fuerte grito de júbilo! ¡Aleluya! Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¡Si! Ahora di conmigo ¡Si! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Dilo conmigo! Yo vivo Vivo solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Y siempre cantaré Soy más que vencedor ¡Dilo conmigo! ¡Dilo conmigo! ¡Dilo conmigo! ¡Dilo conmigo! Tu mano me sostiene Yo me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¡Cuántos más que vencedores! ¡Aquí! Tu mano me sostiene Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Sí! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, son las mujeres Levante la voz las mujeres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta ¡Siempre! Siempre en victoria Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria ¡Cuánto lo crees! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Sí! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria La última vez ¡Dilo! Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás ¡Oh sí! ¡Oh sí! Tu mano me sostiene Siempre ¡Oh sí! ¡Aleluya!